El Centro Meteorológico Provincial de las Tunas trabaja en un sitio web que recoge toda la información necesaria del pronóstico del tiempo. En este espacio digital pueden consultarse mapas de superficie y modelos del radar y del satélite. Asimismo, los valores de temperatura, humedad relativa, lluvia y velocidad del viento. Este sitio puede ser visto estos mapas como el índice de la sequía, mapas sobre las trayectorias de fenómenos meteorológicos, de la precipitación y otras variables meteorológicas. Especialistas puntualizan que a partir de la actualización del servidor, próximamente esta información pública del pronóstico del tiempo tendrá utilidad para el pueblo. Se trabaja además en una aplicación móvil. Brindaría básicamente información climática, información de pronóstico. Pensamos que con cinco días de hoy en adelante esa información sería bastante factible y bastante confiable. El sitio pretende vincularse al portal del ciudadano de la provincia y a los perfiles sociales online para hacer esta información meteorológica más operativa. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.